Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y te compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Dios lo llamó al sacerdocio luego de quedar viudo y se ordenó en el día de San José. Luis Abagliano fue diácono permanente durante 27 años, pero tras quedar viudo hace casi 7 años, sintió el llamado de Dios para ser padre de muchos más hijos y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo en la solemnidad de San José. Hoy el padre Luis tiene 68 años. Su esposa Flora falleció en 2014, luego de 38 años de matrimonio, del que nacieron dos hijos quienes asistieron a la misa de ordenación celebrada por el obispo de la diócesis de Quilmes, en Argentina, Monseñor Carlos José Ticera. La ordenación se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde sirvió como diácono permanente y ahora como sacerdote. En declaraciones a ASI Prensa, el padre Luis dijo que su misa de ordenación fue una ceremonia profunda y emocionante, desde el principio hasta el final, y también una experiencia fuerte, pues recibió el segundo orden sagrado del presbiterado. En la misa asistieron los dos hijos del padre Luis, que lo apoyaron desde hace casi dos años, que les dijo que quería ser sacerdote. Uno de ellos me sacó la estola diaconal y me puso la estola sacerdotal, y entre los dos me pusieron la casulla, relató el padre Luis, que ahora se sabe padre de muchos más hijos. El padre Luis relató que durante su vida siempre estuvo cerca de Dios, pues creció en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, junto a sus dos hermanas, en el seno de una familia católica. Dijo que de sus padres recibió el amor y cuidado que le sirvieron de ejemplo cuando formó su propia familia. Para el sacerdote, una de las experiencias más difíciles fue cuando a los 15 años de edad afrontó el fallecimiento de su padre, y tres meses y medio después, también la muerte de su hermana mayor. Dijo que la fe en Dios y la cercanía de su madre le permitió salir adelante. Dios jamás me abandonó, me dio fuerza para ayudar y acompañar a mi mamá. La fe de mi mamá y su compañía, con la fe de ella, salimos adelante. Nunca dejamos de confiar en Dios. Su fuerza no tiene explicación. Se siente y se vive. Afirmó, el sacerdote dijo que su madre le transmitió esa fe desde pequeño, pues siempre lo llevaba a misa a la parroquia San Juan Evangelista, donde recibió los primeros sacramentos. Se confirmó y también se casó y bautizó a sus hijos. Se casó a los 23 años de edad, tras cuatro años de noviazgo, con su esposa Flora. Sirvió como catequista en varias parroquias. Aseguró que en su hogar no faltaba la bendición de los alimentos, la oración y la asistencia a misa cada fin de semana. Por su parte, él hacía lo posible para ir a misa diaria, pero a veces se le hacía difícil por el trabajo. El padre Luis dijo que tras terminar el colegio, trabajó durante casi 48 años, la mayor parte como servidor público, y se jubiló en 2020, durante la cuarentena, por el coronavirus. Gran parte de este tiempo sirvió como diácono permanente en su diócesis. Precisó que se formó en la Escuela Diocesana de Ministerio para el Camino al Diaconado, mientras estudiaba la carrera de Derecho. No obstante, dijo que al concluir los dos primeros años en la universidad, sintió el deseo de brindar un servicio mayor a la iglesia y abandonó los estudios de leyes. Me di cuenta, al terminar ese segundo año, que mi fuerte era la iglesia más que la abogacía. Entonces, me dediqué de lleno a la iglesia. Cursé seis años y después fui ordenado diácono el 12 de diciembre de 1993, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, el diaconado y la responsabilidad en el trabajo, el Padre Luis dedicó su vida a cuidar de su familia. Hice una familia muy unida, muy querida. Nos llevábamos bien todos. Por suerte, rezábamos y teníamos siempre la palabra del Señor, el acompañamiento de Dios que nos guiaba en cada caminar. Para el Padre Luis, el regalo de la vida matrimonial es hermoso. Uno va formando a los hijos para que ellos también vayan conociendo y vayan interiorizando la fe católica, la Santísima Trinidad y el amor de la Virgen María. Siempre estamos acompañados. El 13 de julio del 2014, luego de compartir 42 años de su vida y 38 de matrimonio, su esposa Flora falleció. Sin embargo, el Padre Luis siempre la siente cerca. Ella está arriba con Dios, pero está presente en la vida siempre. Así como me acompañó durante toda mi vida terrenal, me sigue acompañando durante toda su vida celestial. El hoy sacerdote afirma que tiene una familia muy unida y que sus hijos han formado sus propios hogares. Además de su esposa, el Padre Luis siente muy cerca a su madre y a su nieto, que también fallecieron hace unos años. Su madre falleció a los 84 años y el pequeño Facundo a los 10 años. Para el sacerdote, su nieto da testimonio de que Dios tiene la última palabra, pues los médicos le habían dado tan solo 6 meses de vida al nacer. El sacerdote relató que hizo el reposo de los tres difuntos y que cuando le preguntaban si podría hacerlo, él dijo, ¿cómo no voy a poder si Dios está conmigo? Aseguró que la fuerza de Dios y la gratitud por el regalo de sus vidas lo sostuvieron durante ese difícil momento. Aprender a escuchar a Dios como San José. El Padre Luis dijo que siempre sintió un llamado muy fuerte de Dios y que de ese amor fue calando en mi corazón y me fue llevando e iluminando hasta que un día, tras el fallecimiento de su esposa y un par de años de discernimiento, se hizo realidad el llamado a la vocación sacerdotal. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.